Quiero solo decir algunas palabras en español para que me oigan quienes están en México. Hoy recordamos fuera de México a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No nos olvidamos de ellos, aunque el gobierno se haya olvidado. Esa no es la verdad histórica. Hoy nos acordamos de las familias de los 80 periodistas que han sido asesinados. Gracias a esos periodistas, su vida no ha sido en balde. Gracias a ellos nosotros estamos aquí. Y quiero reconocer a los periodistas que denunciaron la corrupción del caso de la Casa Blanca. Quiero que sepan que su valor se escucha fuera de México. Y no se queden callados, porque aquí los estamos escuchando. Muchas gracias.